¿Sabías que Snoop Dogg tiene un empleado solo para liar sus porros y que le paga más de 40 mil dólares al año? Aunque te parezca increíble, pero este rapero puede darse estos lujos y más. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a otro video de Realogs, donde te muestro cómo viven los famosos más ricos y exitosos del planeta. Hoy vamos a hablar de la lujosa vida de Snoop Dogg, el rey del rap, que tiene una fortuna estimada en 150 millones de dólares. Sigue viendo este video hasta el final porque te voy a contar todo y mucho más. ¿Me apoyarías con tu suscripción al canal y activar la campanita? Así no te perderás nada. Gracias por hacerlo. Ahora sí, comencemos. El rapero conocido como Snoop Dogg se llama en realidad Galvin Cordosa Broadhouse Jr. Su fecha y lugar de nacimiento son el 20 de octubre de 1971 en Long Beach, California. Su madre le puso a Snoop porque se parecía al perro Snoopy de los cómics de Peanuts. Snoop era fan de las caricaturas de Charlie Brown desde niño. Después agregó el Dogg a su nombre por su primo Take Doggy Dogg. Así se hizo conocido como Snoop Doggy Dogg, que después simplificó a Snoop Dogg. Desde pequeño mostró su interés por la música, especialmente por el rap, y empezó a grabar sus primeras canciones con su primo Nate Dogg y su amigo Warren G. Su talento llamó la atención del productor Dr. Dre, que lo fichó para su sello Dead Road Record, y lo convirtió en una estrella mundial con su álbum debut Doggy Style en 1993. Desde entonces Snoop Dogg ha lanzado 18 álbumes de estudio, ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, ha colaborado con artistas como Pharrell Williams, Katy Perry, Wiz Khalifa y Eminem, y ha ganado varios premios, incluyendo 17 nominaciones al Grammy. Pero Snoop Dogg no solo se ha dedicado a la música, sino que también ha explorado otras facetas artísticas, como la actuación, la comedia y la animación. Ha participado en más de 50 películas y series de televisión como Training Day, Starsky & Hutch, Scary Movie 5 y The Simpsons. También ha creado su propio programa de cocina con Martha Stewart, llamado Martha & Snoop's Potluck Diner Party, que ha sido un éxito de audiencia y crítica. Y por si fuera poco, también ha prestado su voz a varios videojuegos como Grand Theft Auto, Call of Duty y FIFA. ¿Cómo es su estilo de vida? Snoop Dogg es uno de los raperos más influyentes y respetados del mundo, y también uno de los más extravagantes y divertidos. Su estilo de vida refleja su personalidad, su pasión por la música, su amor por la marihuana y su gusto por el lujo. El rapero vive en una impresionante mansión en Diamond Bar, California, que compró en 1998 por 720 mil dólares. La propiedad tiene más de 600 metros cuadrados, 6 habitaciones, 8 baños, una piscina, un jacuzzi, una cancha de baloncesto, un estudio de grabación y un garage con capacidad para 10 autos. Allí vive con su esposa, Shante Taylor, con quien se casó en 1997, y con quien tiene 3 hijos, Corde, Cordell y Cody. Pero Snoop Dogg no solo tiene una mansión, sino que también posee varias propiedades en diferentes lugares del mundo, como una casa en Claremont, California. Fue su primera casa en este lugar en 1994 por 660 mil dólares. La hizo más grande, de 343 a 606 metros cuadrados. Y le puso 8 habitaciones, 5 baños y medio, una piscina, una cancha de tenis, una cancha de baloncesto, una mesa de billar, un cine casero y un estudio de grabación. Una villa en Bravestown, Nueva Jersey, valorada en 1.8 millones de dólares. La casa tiene 1.858 metros cuadrados, 6 habitaciones, 7 baños, una sala de juegos, una biblioteca, una bodega, una piscina, un spa y un garage para 4 autos. El Snoop Dogg se hizo con un duplex en Los Ángeles, California en 2021 por 1.3 millones de dólares. El apartamento está cerca del Sofei Stadium, a donde fue el Super Bowl 2022 y mide 1.612 metros cuadrados. Tiene 4 habitaciones, 2 baños, 1 cocina, 1 comedor, 1 sala y un garage para 2 autos. Además suele alquilar lujosos yates y villas cuando viaja a destinos exóticos. Algunas fuentes dicen que el rapero cobra unos 250 mil dólares por cada canción que hace con otros. Así puede pagar yates y villas de lujo en varios lugares del mundo, como el Caribe, Hawái, Dubái o Ibiza. En el Caribe ha visitado lugares como Jamaica, Bahamas y Puerto Rico, donde ha disfrutado de las playas, la música y la cultura local. En Jamaica, el artista se hospedó en el Hotel Giham, un exclusivo resort que cuenta con villas privadas, estudios de grabación, spa y playa privada. Allí también grabó su álbum Reincarnated bajo el nombre de Snoop León y se convirtió al rastafarismo. Ha viajado varias veces a Hawái, tanto por trabajo como por placer. En una ocasión se alojó en el Hotel Four Seasons Resort Maui at Wailea, un lujoso complejo que ofrece suites con vista al océano, piscinas infinitas, campo de golf, spa y restaurantes de primera clase. También aprovechó para hacer surf, snorkel, kayak y otras actividades acuáticas. En Dubai ha sido invitado a varios eventos y festivales como el Dubai Jazz Festival y el Sol DXB. En sus visitas se ha hospedado en el Hotel Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mundo, que tiene forma de vela y está situado en una isla artificial. El hotel ofrece suites de lujo, helipuerto, servicio de mayordomo, spa, restaurantes y un acuario submarino. También ha visitado el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo. Finalmente, en Ibiza ha sido uno de los artistas más solicitados para animar las fiestas y los clubs nocturnos de la isla. Ha actuado en lugares como Pacha, Ushuaia, Amnesia y Privilege, donde ha compartido escenarios con otros DJs y cantantes famosos. También ha alquilado yates de lujo para navegar por el Mediterráneo y disfrutar del sol, el mar y la brisa. ¿Qué negocios le generan más ingresos? No solo gana dinero con su música, sino que también ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos con varios negocitos exitosos. Uno de ellos es su propia marca de marihuana, llamada Live by Snoop, que lanzó en 2015 y que ofrece una variedad de productos como flores comestibles, concentrados y accesorios. Otro de sus negocios es su plataforma de streaming llamada Mary Jane, que creó en 2016 y que ofrece contenidos sobre la cultura canábica como noticias, documentales, entrevistas y shows originales. Además, Snoop Dogg también ha invertido en varias empresas de tecnología, como Reddit, donde invirtió en 2014 junto con otros famosos como Jared Leto y Peter Thiel en una ronda de financiación que recaudó 50 millones de dólares. Robin Hood es una app de inversión que deja a los usuarios comprar y vender acciones, criptomonedas y otros activos financieros gratis. El rapero puso dinero en esta plataforma en 2018, con otros raperos como Nas y Jay-Z en una ronda de financiación que consiguió 363 millones de dólares. También ha hecho un restaurante temporal con Jack in the Box, que se llama Dog in the Box. El menú tiene platos con nombres de rapero, como el E.O. Double Jack y el Snoopadelic Shake. Además, ha dicho que va a abrir un restaurante de postres con su NFT, The Bored Ape Jack Club, que se llama Doctor's Bombay Sweet Exploration. ¿Disfrutas de este contenido? No olvides suscribirte a Reelogs y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada, nene. Gracias por apoyarme. Ha creado una línea de ropa y accesorios para perros que se llama Snoop Doggy Dogs. Solo se vende en Amazon. La colección tiene camisetas, cuencos, collares, peluches y más. También es un hombre generoso, ya que apoya a varias asociaciones benéficas. Fundó una que se llama Snoop Jode Football League, que fundó en 2005. Esta asociación ofrece oportunidades deportivas y educativas a niños de bajos recursos en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Y también colabora con otras organizaciones benéficas, como Save the Music Foundation. Esta es una organización sin fines de lucro que se dedica a restaurar los programas de educación musical en las escuelas públicas de Estados Unidos. Su misión es ayudar a los estudiantes, las escuelas y las comunidades a alcanzar su máximo potencial, a través del poder de la música. PETA es una organización por los derechos de los animales que se opone a todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales. Su lema es, los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar o usar para entretenimiento. Snoop Dogg ha colaborado con PETA en varias campañas, como una contra el uso de pieles y otra a favor de la esterilización de perros y gatos. Make a Wish Foundation se dedica a cumplir los deseos de los niños con enfermedades críticas. Su objetivo es brindarles esperanza, fuerza y alegría a través de experiencias transformadoras. Ha participado en varios eventos y actividades del Make a Wish, como visitar a niños enfermos, cantar con ellos y donar dinero y regalos. Red Cross es un movimiento humanitario internacional que ayuda a las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. Su principio fundamental es la neutralidad, la imparcialidad y la independencia. El artista ha apoyado a la Cruz Roja en varias ocasiones como después del huracán Katrina, el terremoto de Haití y el tsunami de Japón, donando dinero y concientizando al público. Snoop Dogg es un amante de los autos, especialmente de los clásicos y los deportivos. Su colección incluye más de 20 vehículos, entre los que se destacan un Rolls Royce Phantom, un Cadillac Escalade, un Dodge Challenger, un Chevrolet Impala, un Ford Mustang, un Pontiac Paris Saint, un Tesla Model X y un Polaris Slingshot. Suele personalizar sus autos con pinturas llamativas, llantas de oro, sistemas de sonido potentes y accesorios de lujo. También les pone nombres divertidos como Snoop DeVille, Snoop Lion y Snoop Móvil. El rapero tiene una moto que le dio Mike Epps, el actor y comediante. Es una Harley Davidson con su nombre y el logo de los Lakers en el tanque y con música de Snoop Dogg en el sonido. Ha enseñado su moto en varios shows y eventos como el Snoop Dogg's Fader Hood y el Tonight Show with Jay Leno. ¿Y qué hace en su tiempo libre? Pues es un hombre que disfruta de la vida y que sabe cómo divertirse. Le gusta hacer varias actividades como fumar la hojita verde, jugar videojuegos, ver películas, fumar la hojita verde, escuchar música, leer libros, fumar la hojita verde, practicar deportes y pasar tiempo con su familia, amigos y la hojita verde. También es un gran fanático del fútbol, tanto americano como europeo y la hojita verde. Y suele apoyar equipos como los Pitbull Steelers, Los Ángeles Lakers, el FC Barcelona y los Celtics FC. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video sobre la lujosa vida de Snoop Dogg y sus amigos, el rey del rap. ¿Qué les pareció su estilo de vida, sus propiedades, autos, negocios y hobbies? ¿Le gustaría vivir como él? Déjame tus comentarios y opiniones. Y si deseas ver más contenido como este, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video, nene, hasta la próxima.